Dime una cosa, ¿tú qué coño sabrás de lo que es querer a alguien y que te quiera? No podría estar juntos por la puta sociedad en la que vivimos, digo. Tienes toda la razón. ¿Tú y yo somos igualitos? Desatada. Normal. ¿Y quién quiere lo normal? ¿Por qué me espantas, mi amor? Igual estoy súper tranquilo, porque sé que pase lo que pase, yo tengo a alguien. Todo bien. A mí porque todo el mundo me dio por imposible. ¡Vamos! Es mi penitencia como hermana. Medio hermana. Bombón. ¿Qué pasa? Somos medio hermanos, ¿sí? Tengo una monjita en la cabeza. Vueles tanto. Lo que te estoy diciendo es que nadie puede hacerte eso en la ropa. ¿También va a ser una manera? Eres un que dile. Nunca ames a alguien que te haga sentir ordinario Soy tu hermana ¿Medio hermana? Pensé que me querías ¡Quiero ver la puerta! Este juguito de mierda lo empezaste tú A veces te convences de que quieres a alguien La idolatras Llega un segundo Y terminas viéndola por lo que realmente es ¿Y qué soy? Mi hermana Solo yo